El Ministerio de Salud y la DIRIS Lima Norte entregaron nuevos equipos valorizados en más de 2 millones de soles. Nos encontramos aquí con el director de la DIRIS Lima Norte para poder entregar a los establecimientos de salud esta primera parte de equipamientos destinados a fortalecer el primer nivel de atención. Los equipos médicos y odontológicos serán distribuidos a los 105 establecimientos de salud de Lima Norte. Este es el primer año en la historia de la DIRIS Norte que recibe un presupuesto de 14 millones para reposición. Parte de lo que nos encontramos el día de hoy entregando es ese compromiso del gobierno hacia todos los peruanos a través del fortalecimiento de los establecimientos de primer nivel de atención. No me queda más que agradecerles presentarles este equipamiento que corresponde a la gran brecha que teníamos de equipamiento, sobre todo en dental. Realmente eso es hacer salud, es dar atención al primer nivel para contener la demanda real que tenemos y más aún cuando estamos pretendiendo y queremos hacerlo, vamos a lograr la universalización de la salud. Por eso estamos muy felices de lograrlo. La DIRIS Lima Norte ha entregado 30 unidades dentales, 30 compresoras, impresoras matriz de punto, 7 monitores multiparámetros de funciones vitales, 3 mesas de partos fijas eléctricas de dos motores, un coche de paro, un ecógrafo, una cervocuna, y una cuna transportadora. Gobierno del Perú. El Perú primero.